Este programa es presentado por Goss Machado Ford Estamos conversando en la pausa ¿Qué es tan positivo? Tú le vas a dejar una pregunta No, no, él tenía que hacer una precisión Pero es tan positivo todo lo que nos ha contado el doctor Álvarez Paz Que pudieran muchos pensar Ah bueno, pero entonces no hay unidad No, al contrario, sí hay Se atravesaron todos esos caminos Unidad en la diversidad Y entonces inmediatamente cada quien desde su punto de vista Hizo un aporte y llegamos a lo que tenemos Llegamos a una mesa que está trabajando Y a una asamblea que está produciendo leyes Acaban de aprobar también en el día de hoy La reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia Lo que va a permitir incrementar el número de magistrados No para pasar la planadora roja Como la pasaban ellos Pero para equilibrar la interpretación De los recursos y de las leyes Que se produzcan en la Asamblea Nacional ¿No le parece que fue bueno? Claro Mira, eso que estás diciendo Me llena de satisfacción, felicidad, euforia A lo mejor ahora en función de eso Hago lo que me dijiste Fuera de pantalla Pero me llena por lo siguiente Porque desde que tomó la asamblea Nosotros hemos estado planteando Que lo primero Lo primero Que no quiere decir que no se trabajen los demás La ley de vivienda y todo lo demás Pero que lo esencial Es modificar la correlación de fuerzas En el Tribunal Supremo Y en el Consejo Nacional Electoral Porque va a haber elecciones de todo Cuidado ya está el presidente ¿Ve? Entonces La correlación en el Tribunal Supremo Y la correlación en el Consejo Nacional Electoral Es lo fundamental Repito Sin que se deje de trabajar en todo lo demás Yo sabía Que esto venía Entre otras cosas Porque a la mesa se nos informó Que Berriz Betia Está trabajando fuerte Aquí lo tenemos Perdón doctor Comisión de Política Interior Aprobó hoy La reforma de la ley del PSJ Y la ley sobre el referéndum Sí, lo decíamos en la Exacto La ley sobre el referéndum Y en el Consejo Nacional Electoral La cosa viene bien Porque se le vence el periodo a dos Tenemos uno Son cinco ¿Cuántos quedan? Pero ¿sabe qué nos complace? Que al final Nosotros estamos aquí Bueno, todos los días discutiendo ¿Cuál debería ser la prioridad De la Asamblea Nacional Desde que llegaron ahí? Entonces que sí Atender las leyes sociales Darles rango de ley A las decisiones sociales A los proyectos sociales Que si el tema político Sacara al gobierno Y la verdad Es que lo han hecho todo Todo lo han hecho Simultáneamente De manera simultánea Han hecho todo Todo Solo el día de hoy Es un perfecto ejemplo para ello Es un gran ejemplo Otorgarle la ley de propiedad A los venezolanos Y además Movilizar el tema De la estrategia Una de las estrategias Que son los referéndum Don Oye Y además Y además Lo del Tribunal Supremo De Justicia Además Todos lo han estado cumpliendo Entonces a mí me parece Que esto Esto está muy bien Porque había un pimpón ahí Que el pueblo No aceptaba Echar Ah bueno Eso es otra cosa ¿Cuál pimpón? El pimpón es que la Asamblea Aprobaba algo Lo enviaba El presidente El presidente Lo mandaba al Tribunal Supremo Y el Tribunal Supremo Lo echaba para atrás Así es Eso no podía Seguir siendo así Pero el que hayan estado Echando todo para atrás También ha traído Una consecuencia Que es que La matriz de opinión En el pueblo Es ¿Hasta cuándo Metanle mano Al Tribunal Supremo? O sea Se le estaba Metiendo mano Pero el pueblo Percibe Afuera Ahora Ahora el apoyo Político A lo que se va a hacer Es mucho más grande ¿Te fijas? Y eso es fundamental Eso es fundamental Que cuando actúe La Asamblea Poniendo orden El pueblo diga Por fin Pero ¿Sabe qué nos preocupa? Esa estrategia Que usted diría Dice Al principio del programa Que podría estar A la que le podría estar Apostando el gobierno Y es la de Una explosión social Anárquica Anárquica Entonces ¿Qué podría hacer La oposición En un escenario así Aun cuando tiene liderazgo? Porque la verdad es Que todas las encuestas Dicen Que hay cinco líderes En este momento En el país Cuatro son de oposición Y aparece allí Nicolás Maduro Porque es el presidente Si no no apareciera Siquiera Que tiene muy poca Sí aparece Pero son cuatro líderes De oposición Es decir Y allí está Evidente El poder que tiene Desde el punto de vista De la opinión pública El sector disidente ¿Qué podría hacer Ese liderazgo Para controlar Esa desesperación? Bueno Primero Como dijimos Acompañar a la gente En todo Abajo No abandonar a la gente Segundo El líder es para liderizar No es para hacer Lo que le dicen Las encuestas Y para hacerlo Hay que explicarle Hay que explicarle a la gente Con claridad Esto que estamos hablando aquí Que la asamblea Está haciendo su trabajo Que la MUB también Y hacer que la gente Es decir Hay que canalizar La angustia Y la rabia De la gente En sentido positivo ¿Te fijas? En sentido positivo Por ejemplo Celebrando Lo que ha pasado hoy ¿No? Tanto en la asamblea Como en la MUB Entonces La oposición Tiene ahorita Y otra cosa Que 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 la gente Suestima mucho Y es que son 15 maquinarias ¿No? Maquinarias políticas Mira Gente emergente Nosotros Somos el octavo partido De los 15 ¿No? Por cierto Salimos incluso Por encima De Andrés Velázquez De la causa aérea Que somos Que somos amiguísimos Y todo ¿No? Por encima de ABP Nosotros Imagínate Si Sin un afiche Sin una franelita Sin una gorra Eso si Hablando coloquialmente Largando el pelero Viajando por todo el país 4 o 5 personas Y movilizando los cuadros En cada uno de los estados Nosotros por ejemplo Tenemos Equipos En los 20 Son 24 estados Pero hay dos Que es Sucre Que es Sucre Sucre de Cumaná Sucre de Carupa ¿No? Y Apure Guadalito Y Apure San Fernando Que todos los partidos Tienen en esos estados Dos seccionales Nosotros tenemos En todas las seccionales Equipos ¿Ves? Mira En muchas partes Chiquito Sí, claro En el Delta Es chiquitico ¿No? Pero el secretario general Se llama Alexis Bello Se llama igual que el cirujano Sí Entonces tenemos En todas partes Eso que logra uno Ese gente emergente Ustedes se podrán imaginar Acción democrática ¿No? Sí, claro La maquinaria La maquinaria Que la tiene La maquinaria En un nuevo tiempo En el Zulia Porque en el país Es otra cosa ¿No? Primero justicia Tiene maquinaria Tiene maquinaria Y voluntad popular Voluntad popular Que tiene emoción Más que maquinaria Y tiene la imagen De Leopoldo De Leopoldo Que está definitivamente Sembrado Sí, sí, sí Y además Y todos nosotros Miren Tenemos que tener Conciencia De lo siguiente Yo no acepto Cuando alguien me dice Me empieza a hablar mal De algún dirigente De la oposición Aunque me caiga mal Que hay algunos Pero algunos Intentaron hacerlo No, sí, como no Después de la victoria Del 6 Algunos comenzaron A echarse el que Y se les llamó La atención Fuertemente Y nosotros Como comunicadores Que nunca nos metemos En eso Más que entrevistándolo A ustedes De acuerdo que Lo conversamos Carla y yo Lo conversamos Que estaba muy mal Un minuto chica No puede ser Y empezamos a decirle Mire, si se van A agarrar trompadas Hágalo en privado Así es Resuelva su rollo Y cuando se pongan De acuerdo Le hablan al público Así es Pero nosotros Mira que lo secuestremos 8 minutos más Lo tenemos que secuestrar Otra vez No le importa No, a mí no me importa Ah, bueno ya regresamos Seguida estamos de vuelta Con ustedes Doctor Álvaro Opa Buenas noches